Hola mundistas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mi nombre es Carla, para los que no me conocen Y hoy estoy acá parada porque voy a estar haciendo el Playback Challenge con Sophie Para los que no tienen ni idea de lo que se trata el Playback Challenge Nosotras vamos a poner música de fondo y vamos a hacer playback Vamos a mover la boca, como quieran decirle Vamos a poner más o menos 10 segundos de cada canción Es para divertirnos, no tiene más gracia que eso Espero que les guste un montón ¡Suscríbete al canal! 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 Bullying, los amo, chau.